Ahora en directo a Lanzarote para hablarles del envejecimiento activo de los mayores que adquiere cada vez más importancia, sobre todo debido al aumento de la esperanza de vida. En el municipio de San Bartolomé nos colocamos, allí han comenzado hace unas semanas varias actividades dirigidas precisamente a la tercera edad. En una de ellas está Alberto Fabricio. Alberto, buenos días. Muy buenos días Marta, muy buenos días Canarias. Así es, como tú dices, mantenerse activo durante toda nuestra vida es muy importante, pero también cuando vamos cumpliendo años pues lo es mucho más. Y como tú decías, desde hace unas semanas el Ayuntamiento de San Bartolomé, nos estamos colando en esta clase de gimnasia de mantenimiento en estos momentos en el centro de mayores de Playa Onda, en el municipio de San Bartolomé, pues ha organizado un plan de envejecimiento activo que no solo tiene clases como esta que estamos viendo ahora mismo en directo de gimnasia de mantenimiento, sino muchas más actividades. Para hablar de todas estas actividades vamos a hablar tanto con su monitor como con la concejala de la tercera edad, con Alma González. Alma, muy buenos días. Muy buenos días. Alma, coméntanos, este plan de envejecimiento activo que lleva a cabo el Ayuntamiento de San Bartolomé, no solo tiene este tipo de actividades como la que estamos viendo ahora mismo en directo. Efectivamente, es un plan de envejecimiento activo que no solo tiene actividades de estimulación al cuerpo, sino también de estimulación a la memoria. Tenemos café, té y canela, el serénate, un fisioterapeuta, talleres de informática, talleres de teatro. Es decir, son ocho talleres que vuelvo a lo mismo. No solo rebundan en la mejora del ejercicio físico, sino todo lo que tenga que ver con el estado cognitivo de nuestros mayores. Y vemos, Alma, que tiene bastante aceptación. Cuéntanos, ¿cuántas personas participan en estos talleres? Bueno, con este plan de envejecimiento activo ahora en este curso, porque hemos comenzado el lunes, estamos atendiendo aproximadamente a unos 450 mayores del municipio de San Bartolomé. ¿Y cuáles son los requisitos? Si alguien nos está viendo para participar, para poder apuntar, o si todavía hay plazas libres, a lo mejor ya están todas ocupadas. Siguen habiendo plazas todavía, pero simplemente ser mayor de 60 años, tener 60 años y ser residente en el municipio. Pues muchas gracias, Alma. Y ahora me voy a colar, yo también voy a interrumpir un poco la clase, compañero. Vamos a hablar en este caso con Francesco Famoso, él es el monitor. Bueno, tía Francesco, perdona que te interrumpa el calentamiento. Ustedes, señores, pueden seguir calentando, que eso es lo más importante. Cuéntanos en qué consiste esta actividad y los beneficios que tiene para ello. Sí, estamos aquí para, bueno, hacer un poco de movimiento, para divertirnos y hacer un poco de gimnasia para la salud y el bienestar de la gente. Que así, que siempre, que el cuerpo tiene siempre que moverse, porque cuando nos paramos, no paramos. Entonces, para arrancar nos costa más, ¿no? Y tú lo notas en ellos, cómo entran y la cara después, al salir es diferente. Bueno, sí, están felices. Por eso lo puedo decir. Están felices cuando salgan, porque al final el gimnasio entra en divertimiento. Jugamos con la pelota, hacemos varios ejercicios. Y así que cuando salgan, seguro, el día siguiente tienen agujetas. Voy a preguntarle, ya que estamos aquí, a alguna señora. Te dejo de seguir con el calentamiento, Francesco. Señora, muy buenos días. Antes que nada, ¿cómo es su nombre? Pepi. Pepi, coméntenos. Bueno, ¿lleva ya varias semanas viniendo a estas clases de gimnasia y mantenimiento? Vine el curso pasado y encantada de la vida. Y ahora hemos empezado, llevo, es el segundo día y muy bien. Y con el chico este, fenomenal. ¿Qué le aporta este tipo de clases? ¿Es muy importante mantenerse activo cuando uno va cumpliendo cierta edad? Sí. Yo creo que sí. De hecho, yo lo noto, yo ya tengo mucha edad. Ya tengo mucha edad. Y yo me encuentro muy bien. O sea, yo voy por ahí que nadie dice que tengo 70 años casi. Nadie, nadie lo diría en absoluto, Pepi. Entonces, que desde luego beneficios todos. Y lo que nos dan aquí es fenomenal. Yo estoy encantada. Vemos como ahora mismo, bueno, pues van a realizar, Pepi, le dejamos que coja esas bandas, compañeros, pues más, como digo, más ejercicio. Vamos a preguntar, que estamos por aquí, va a preguntarle a la otra señora. Señora, muy buenos días. ¿Cómo se llama usted? Muy buenos días. Aide. Aide. También lleva participando bastantes semanas en estos ejercicios. Sí, sí. Y me gustan mucho, mucho los de ahora porque son para mayores. Para mayores. Porque ya soy bastante mayor. Importante que no nos olvidemos, ¿no?, de nuestros mayores. Sí, sí, sí. Me han encantado las clases. Ya se lo he dicho, que me parecen muy, muy buenas. Porque aparte de movernos, nos hemos reído un rato, lo hemos disfrutado, así que salimos muy contentos. ¿Lo nota usted en su cuerpo? Sí, por supuesto. Sí. Que es lo que me hace falta. Sí. Muy bien. Muy contenta. Muchísimas gracias. Y ya lo ven, compañeros, como nos decía antes la concejala de tercera edad, todavía hay plazas libres. Ser mayor de 60 años, estar empadronado en el municipio de San Bartolomé. Así que si nos están viendo y quieren apuntarse a todo este tipo de actividades, no solo de gimnasia, como nos decía, de estimulación de la memoria, de serénate, de café y canela. Muchísimas actividades. Ocho talleres aquí que propone el Ayuntamiento de San Bartolomé. Así que apúntense y disfruten de ese envejecimiento activo que es muy importante para nuestros mayores. Es importante, Alberto, eso de mantenerse activo a todas las edades. También a nosotros nos toca. Dos. Tres. Gracias.